Bienvenidos a la sesión del otro tutorial de virtual.es, amplificador operacional número 33, circuitos, y nos pide hallar la impedancia de entrada Z y la impedancia de entrada de V a este voltaje aquí. ¿Cuál es la impedancia de entrada? Bueno, es la impedancia que vale, al menos, a la resistencia en cuanto a la fórmula de voltajes y por R. Pues la impedancia, que sería Z, será voltaje, que detecta aquí en la entrada, partido por la intensidad también que llega aquí en la entrada, V a siendo este de aquí. Bueno, entonces aquí tenemos, tiene negative feedback, realimitación negativa, por lo tanto, y tiene entrada en el positivo y en el negativo, en el no inversor y en el inversor. Recordamos, amplificación positiva es 1 más Rf entre Ri, y amplificación negativa menos Rf entre Ri. La única diferencia que hay que saber que aquí el voltaje que se aplica en el positivo es este de aquí, el voltaje que detecta el positivo, mientras que en el negativo, ese voltaje no es este de aquí, sino el voltaje antes de la resistencia, esta de entrada que se ve. Rf y Ri siempre se refieren a la impedancia, en este caso 10 entre 5, 2, o sea, 1 más 10 entre 5, 2, que es 1 más 2 igual a 3, y esta menos 10 entre 5 igual a menos 2, amplificación negativa y la amplificación de la entrada positiva. En este caso, pues ya podemos calcular que el voltaje de salida será el voltaje amplificado por la positiva más el voltaje amplificado de la entrada negativa. Voltaje positivo, hemos dicho que sería esto, esto está a tierra y esto sube de menos a 5 voltios, aquí tendré 5 voltios. Por lo tanto, será 5 voltios por la amplificación positiva, que es 3, más el voltaje que entra en el negativo. Antes aquí hemos dicho que esto es 15, esto es 0 voltios, menos más 15, aquí tendré 15 voltios. Esto es 0 voltios, aquí tendré 15 voltios. 15 voltios por la amplificación negativa, que es menos 2, 15 por menos 2, menos 30, 15 menos 30 igual a menos 15 voltios. Este será el valor de V0, vamos a poner aquí menos 15 voltios. ¿Cuál será? Nos pide la Z de entrada, la impedancia de entrada, pues el voltaje de entrada entre la intensidad de entrada. Tenemos que calcular la intensidad de entrada. ¿Cuál es la intensidad que ve aquí? Entonces aquí tenemos, como es negatividad, V más igual a V menos. Y aquí tengo 5 voltios, que es esta referencia, pues aquí tendré 5 voltios también. V más igual a V menos, intensidad de 15 a 5, van 10 voltios, entre 5, 2 miliamperios, hacia ahí. Entonces ya tenemos la intensidad de entrada, será 2. ¿Y qué nos quedará? Intensidad de entrada, será voltaje de entrada, voltaje in. En este caso hemos dicho que el voltaje no es este de aquí, que está igualado por esto, sino el de, el que viene de la fuente, 15 voltios, entre la intensidad de entrada, que es 2. Como he utilizado aquí miliamperios, esto saldrá en K, si esto da 7,5 K. Intensidad de entrada, entre aquí, es 7,5 K. Vamos a comprobar ya simplemente los voltajes. Aquí no sé que tiene 2 miliamperios, como la intensidad que entra en el OPAM es 0. Estos dos salen por aquí, siguen por aquí. 2 por 10, aquí caen 20 voltios. Y por R, 20 voltios. 5 menos 20 voltios que caen, menos 15, van. Y con esto acabamos este sencillo ejercicio que nos pedía calcular la impedancia de entrada de este OPAM.